A continuación el resumen de las notas más relevantes, aquí en las 5 más del 5. Afectan al destino y a Quintana Roo los casos de fraude que se han presentado a causa de agencias de viaje funcionando de forma indebida. Acuerdan las dos empresas concesionarias del transporte público laborar diariamente para abarcar varios puntos de la localidad, afirmó el director de transporte, Simitrio Peña. Sacerdotes espirituales se reúnen en la iglesia de la Santa Cruz, donde se efectuaron ceremonias enfocadas en la misión de la mexicanidad sagrada del despertar de la conciencia. Preparan programa de pruebas gratis del virus de la inmunodeficiencia humana, que se llevará a cabo en varios sitios de la ciudad. Hallan sin vida en el poblado de Punta Allen, Arrenán LC, conocido como el pícaro, originario de la isla de Cozumel. Autoridades correspondientes realizan las investigaciones en torno al caso. Usted ya se encuentra debidamente informado. Estas fueron las 5 más del 5.